Muy bien, mis hermanos, les habla Roy Muñoz, director del Ministerio Cristo Libera Internacional. La clase que vamos a dar ahora es 10 bases bíblicas de por qué y cómo debemos hacer liberaciones. Esto quiere decir que hacer liberación es algo que formó parte, formó parte muy importante del ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, le voy a mostrar a usted a luz de la palabra que hacer liberación es bíblico y no hacerlo, ya hay un problema, hay que hacerlo. Es el mismo Jesucristo, número uno, es el mismo Jesús que nos dio el poder y autoridad para hacerlo. A usted y a mí, Cristo nos dio poder y autoridad para hacerlo. En Lucas 9, 1, 2, habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Es el mismo rey de reyes dándonos esa facultad. Número dos, echar demonios es parte de la orden y es nuestra función. Sabemos que lo principal es la salvación. Eso usted y yo lo tenemos bien claro. Pero la liberación también es uno de los beneficios o una de las órdenes que Cristo nos dio a nosotros. En Lucas 10, 20. Nuestra prioridad siempre es salvación y que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Hacer liberación debe ser algo común, algo común en nosotros. De que los espíritus, los demonios, se nos sujeten. Debe ser algo común para el cristiano. Número tres, los apóstoles continuaron haciendo también esto. Los apóstoles lo hicieron en Hechos capítulo 5, versículo 16. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, traiendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Ya Jesús no estaba aquí. Eran los apóstoles. Así que, recuerden que nosotros somos una extensión del libro de Hechos. El libro de Hechos es un ejemplo de nosotros, cristianos. Debemos hacerlos. Debemos hacerlos. Razón número cuatro. Nosotros no somos lo que liberamos. Eso es clave. Tengo muy en cuenta nosotros. Somos un medio, un simple instrumento. Esto es muy clave. Para tener todo nosotros en cuenta. Para que no diga que nosotros somos los que expulsamos los demás. Cristo lo expulsa a través de nosotros. Somos un simple instrumento. Romanos 15, versículo 18, 19. Porque no osaría hablar, sino de lo que, sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. No somos nosotros. Él lo hace a través de nosotros. Entonces, muy importante. Es bíblico averiguar información sobre la persona que será liberada. Jesús lo hizo. Él es nuestro modelo. Hay gente que dice que no se debe investigar. Cristo es nuestro modelo. Lo hizo. En Marcos, capítulo 20, versículo 21. Jesús preguntó al padre. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Jesús le preguntó al papá del niño, del joven que estaba ahí, que tenía ataques como epilépticos. Para mí que eran epilépticos, porque son los mismos síntomas de epilépticos. Le preguntó al papá. Papá le dijo, que desde niño estaba con ese demonio, porque fue liberado. Así que es bíblico averiguar. Preguntar. Sexto punto. A todos los demonios se les expulsa de inmediato en el nombre de Jesús, pero a veces no se quieren ir. Y es cuando se les empieza a interrogar. ¿Cuál derecho legal cree tener? Preguntarles el nombre. ¿Cuántos? ¿Y esto con el fin de qué? De expulsarlos. De expulsarlos. El demonio gadareno. Marcos 5. Versículos 6 y 10. Cuando vio, pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló a él. Y clamando a gran voz, dijo. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios, tremendo, que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, legión me llamo porque somos muchos. Y mucho le rogaba que no los enviase fuera de aquella región. Así que, a ver si los demonios no se quieren ir. Como en el caso aquí. Puedes preguntarles el nombre. Jesús lo hizo. Así que, es bíblico hacer preguntas también al demonio bíblico. Hay que hacerlo. La mayoría de las enfermedades son causadas, ¿por qué? Por el pecado. Por la desobediencia a la palabra de Dios. Y cuando usted peca, un alto porcentaje que entran demonios en usted. Y son los que causan la mayoría de las enfermedades. Pero todo el cuento fue la puerta que se abrió con el pecado. En Juan capítulo 5, versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más, porque para que no te venga alguna cosa peor. Este hombre había sido sanado. Jesús se lo encuentra después en el templo y Jesús le dice, mira, tú ya fuiste sanado, ya caminas, estás sanito. Pero una cosa te digo a ti, no vuelvas a pecar más. Si pecas, te podría pasar algo peor. No damos cuenta ahí que la causa de que estaba esta persona enferma era por el pecado. Y paralítico, ¿de acuerdo? Porque es el demonio de Betesda. Es el paralítico de Betesda. Bien. Número 8. En las personas. Casi nunca hay un solo demonio. Por lo general, hay varios y casi siempre hay un demonio jefe. Un demonio jefe. En Marcos capítulo 5, versículo 9. Y le preguntó, Jesús, igual el demonio gadareno, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, legión me llamo porque somos muchos. Había un demonio que estaba hablando ahí. Entonces siempre hay un líder. Esto es muy clave para esto. Estamos hablando de una forma bíblica. De la forma en que este ministerio hace liberación. Que es bíblico. Porque esto es una biblia. Los cristianos sí pueden tener demonios. No deben. No deberían. Pero sí pueden tener demonios. Y los tiene. Así es. Todas las personas que nosotros le hemos hecho liberaciones. Que son. Que he hecho yo. Miles. Que he hecho lo que están conmigo en el ministerio. También miles. Porque ya todo. Está grande. Gracias a Dios. Todas las personas. Han sido. Cristianas. El pan es. Para los hijos. Así sencillo es. El pan para los hijos. Así que. El pasaje. Está en Mateo 15. Acuerda. La mujer. Si lo felicia. Es un pasaje. Muy conocido. La persona no era. La mujer. No era. Del pueblo de Dios. No era judía. Digamos. En los términos de hoy. No era. Cristiana. Y por eso. No calificaba. Ser libre. Porque la liberación. Es para los hijos de Dios. El engaño. Que ha habido. Es de que. El cristista. Ser libre. Y tiene. El libre. Y tiene. Full demonio. Es la gente. No cristiana. Ha estado el engaño. De hecho. Tiene cantidad de demonios. Aquí. Que no es cristiana. Tiene cantidad de demonios. Claro que sí. Claro que sí. Pero no puede ser libre así nada más. Solo aquel que es de Cristo. Puede ser libre de espíritus malignos. Número 10. Y cuando terminamos. Debemos confesar nuestros pecados. Para que sean perdonados y sanados. Son las 10 formas. 10 bases bíblicas. De por qué. Y cómo. Debemos hacer. Liberaciones. En Santiago 5. Dice. Confesaos. Vuestras ofensas. Unos a otros. Y orad. Unos a otros. Unos por otros. Para que se hay. Sanados. La oración eficaz. Del justo. Puede mucho. Este libro de Santiago. Fue erigido. ¿Qué? Pues cristiano. Entonces nosotros. Debemos confesar. Nuestros. Pecados. Al confesar nuestro pecado. Renunciar a ellos. Y apartarnos de ellos. Esa es la llave. Para ser. Libre. Y eso es lo que. Dios quiere. Bueno. Mis hermanos. Estas fueron las 10 bases bíblicas. Para hacer. Que este ministerio. Practica. Para hacer liberación. Lo invito. A que continúe usted. Estudiando los otros temas. Que tenemos. Adquiera conocimiento. Adiós. Adiós. Además de eso. Si usted puede adquirir. Todo el material de los libros. Adquiéralo. Porque este es para usted. Cristo. A usted lo quiere. Entrenar. En guerra espiritual. Para que de esa manera. Usted vaya. A liberar. También. A otros. Dios lo bendiga. A todos ustedes. Mis hermanos. Les habló. Su amigo. Roger Muñoz. Director. Del Ministerio. Cristo Rivera. Desde aquí. De Seattle. Washington. Los Estados Unidos. Gloria. A Cristo. Amén.